Hola, soy Johan Cedien, tengo 23 años y acabo de graduarme como asistente en desarrollo de videojuegos en el CESDE. Gracias a un compañero y yo tomamos la iniciativa de participar en Capital Semilla, proyecto que antes de elaborarlo decidimos contarle directamente a otros compañeros, compañeros que se fueron uniendo directamente a la iniciativa. Después de cuatro meses y un año completo de estar estudiando, por iniciativa propia compramos los derechos para subir juegos en Google Play Store y no estábamos dimensionando en ese entonces todo lo que habíamos alcanzado, sino que seguimos adelante, seguíamos viendo ese mañana como una oportunidad nueva para continuar en el proyecto y lo logramos. El día de hoy podemos decir orgullosamente ganamos, pero no es el final, es uno de múltiples pasos que vamos a dar. Ganamos Capital Semilla como el primer paso para generar empleo, para generar cambio, para generar empresa, porque como yo y como mis compañeros, como todo el equipo de trabajo, hay miles de jóvenes allá afuera esperando por ser descubiertos, esperando una oportunidad de poder construir sus sueños. Hoy en día quiero decirle a todos los compañeros y futuros estudiantes que si se puede, es posible lograrlo. Y aquí les tengo la muestra, el primer paso logrado. También cabe destacar que aquí no termina el proceso. También adquirí una beca para estudiar animación digital en otra institución. Y es ya una tecnología, es otro paso, uno de muchos que vamos a dar. Un sueño hecho realidad, un sueño que hoy se llama Cero Estudios. Muchas gracias.